Bueno, todo pasa por algo, no hay nada, la ropa sucia se lava en casa. Yo prefiero esto guardarlo para nosotros. Todas las familias hay encuentros y desencuentros también. Ya no saben lo que funciona mi amor, ya la vida está tan revuelta, que bueno. A mí no la toca nadie, afirma Ana Bárbara en medio de un supuesto distanciamiento. La vida de Ana Bárbara sigue envuelta en polémicas. En primer lugar, su hermano Francisco Ugalde la demanda por la coautoría de varios de sus éxitos y ahora ha surgido la noticia de que la cantante está distanciada de su madre, María de Lourdes Mota, por razones que aún no se han dado a conocer. A más de un mes de que su hermano interpusiera una querella legal en su contra, Ana Bárbara rompe el silencio y habla de las tensiones que se están viviendo en su familia, en especial con su madre, la cual supuestamente está distanciada de su hija. La intérprete de Regional Mexicano habló en una exclusiva rueda de prensa en la que anunció su próximo concierto en el Auditorio Nacional. Ana Bárbara mencionó que su madre, sobre todas las cosas, es sagrada y que ellas se han hablado, esto después de que su padre asegurara a través de una entrevista con el programa de Primera Mano, que madre e hija no se hablaban. Ana Bárbara comentó que ella, al igual que su mamá, también es madre, que la bendice a ella y a su padre siempre. Además, aseguró que a su madre definitivamente nadie la puede tocar. Sobre los contratiempos legales acerca de la autoría de temas como, y lo busqué, y, fruta prohibida, comentó que todo está en manos de la justicia y de sus abogados. La estrella de 52 años de edad también aprovechó para referirse a los comentarios de su actual pareja, Ángel Muñoz, ya que se aseguró que él trataba muy mal a sus hijos. Ana Bárbara señaló a su hijo de 11 años, Jerónimo Barba, al que tuvo con el cantautor Rey Loss, y aseguró que si hubiese la más mínima señal de que lo trataban mal, lo primero que haría es levantar la voz. Ana Bárbara aseguró que en su casa hay amor del bueno, que por supuesto a muchos no les gustan las reglas o los límites, pero que a final de cuentas, para que haya armonía, tienen que existir. Ana Bárbara también se pronunció acerca de la querella legal que interpuso su hermano Francisco Ugalde, esto por supuestamente ser coautor de diversos temas de la cantante. A través de una entrevista para People en Español, la cantante confesó que se siente devastada por la actitud de su hermano, a la vez que afirmó no saber con exactitud qué es lo que está pasando. Ella mencionó que le pedía al público que se pusieran en su lugar, que para ella es demasiado difícil hablar de este tema porque no sabe qué es lo que realmente quiere su hermano. Ella mencionó que en el universo hay leyes divinas, al igual que una justicia divina, y que por esa razón ella le deja todo en manos al universo, pero que su equipo de trabajo ya se está encargando del asunto y tomarán cartas en el asunto, cuidando por supuesto sus obras e intereses. Parece ser que la vida de Ana Bárbara en este momento está pasando por una carretera llena repleta de baches, pues no sale de uno cuando ya está en otro. Y es que, obviamente, a través de una entrevista después de que interpusiera una querella legal en su contra, interpuesto por su propio hermano, Ana Bárbara, a través de una rueda de prensa, dio a conocer que estaría en el Auditorio Nacional festejando sus 30 años de carrera. Ella estaba súper contenta, súper emocionada. Pero por supuesto, los medios de comunicación sacaron el tema a flote de su familia, de los contratiempos que hay. Y es que, obviamente, a través de medios de comunicación, se han dicho un sinfín de cosas. Recientemente, el padre de Ana Bárbara salió a decir que ella y su madre ni siquiera se hablan, que no se llevan bien y demás. Y en esta ocasión, obviamente, los reporteros queriendo saber más información, Ana Bárbara rompe el silencio y con sus propias palabras menciona, Mi madre es sagrada y la amo. Sí he hablado con ella y, claro, que siempre va a tenerme amor y respeto y cariño, a sus acciones, porque es ella. De igual manera, agregó que, además de que, pues, por supuesto, su madre es sagrada, la entiende muchísimo, porque ella también es mamá. Ana Bárbara sobre esto agregó, Mi madre es sagrada, yo soy madre también y la bendigo a ella y a mi padre, me dieron la vida y siempre voy a ser empática con todo lo que ellos han dado y hecho por mí. Lo único que puedo decir es que a mi madre no me la toca nadie. Obviamente, ya tocando también el tema de José Manuel Figueroa de la querella legal de su hermano, asegurando que ellos son coautores de la canción, Fruta Prohibida, y otros temas, en el caso de su hermano Francisco Ugalde, Ana Bárbara dijo, Es que yo no puedo decir nada al respecto porque no sé qué es lo que estas personas quieren, No sé por qué de un momento a otro mi hermano salió con esto de decir, Ah, pues yo dice que esa canción también tengo pruebas, y no sé qué. A través de entrevistas, Ana Bárbara ha mencionado, Pues si tiene pruebas que las presente, porque yo sé que no hay nada, yo sé que la autora soy yo. Y de igual manera, ella dijo que ya todo está en manos de sus abogados, de su equipo legal, y que simplemente se lo deja todo a la justicia. De igual manera, señaló a su hijo Jerónimo Barba, diciendo que si en algún momento su pareja lo trataba mal a él o a otro de sus hijos, ella sería la primera en romper el silencio, pero que por supuesto, como en todas las familias, hay contratiempos, hay dimes y diretes, hay reglas que los hijos de plano no entendemos y decimos, Es que mi mamá no me soporta, no me quiere, me voy a ir de la casa, y mil cosas, pero pues obviamente, ya conforme vamos creciendo y vamos entendiendo, sabemos que es por nuestro bien. Ana Bárbara acerca de esta situación donde se mencionó que Ángel Muñoz, su actual pareja, trataba muy mal a sus hijos, ella comentó, En mi casa hay amor del bueno, respeto y límites que no a todos nos guste, pues también, pero bueno, pero en mi casa a mí me respetan y me tratan bonito, no como la gente quiera. De igual manera, ella cuando vuelven a tocar el tema a los reporteros de la querella legal interpuesta por su hermano, Ana Bárbara dice, Es que yo no les puedo dar más información, no solo porque mi equipo legal ya está trabajando en esto, sino porque de plano yo no sé de dónde salió. Porque mi hermano está con esta situación, ella con sus propias palabras agregó, De mi boca te puedo decir que no sé lo que está pasando. Como ser humano, como hermana, como hija, yo pido al público y a quienes me escuchen que se pongan en mi lugar. Para mí es muy difícil hablar del tema porque no sé de dónde viene. Yo creo que es por un desamparo que debe sentir el que está haciendo esto. Ella sí aseguró que se siente muy, muy mal respecto a este tema, pues además de que no lo entiende, ella dice, Es que claro, yo soy un ser humano, siento feo que un familiar mío, es precisamente mi hermano, esté haciendo estas cosas en mi contra. Con sus propias palabras agregó, En mi caso, yo me siento devastada, no lo puedo negar, se me hace un nudo en la garganta cada vez que hablo de este tema, es muy duro para mí. Soy madre, hija, hermana, soy una tripulante de una nube aventurera y hay unas leyes divinas y una justicia divina y yo la dejo ahí en manos del universo. Al parecer, José Manuel Figueroa es el que ha mencionado que él es coautor solamente de Fruta Prohibida, que él escribió la canción y se la regaló a Ana Bárbara, mientras que su hermano Francisco Ugalde asegura que él es coautor de varias canciones, incluyendo Y lo busqué y Fruta Prohibida. Obviamente, hasta este momento, ya Francisco Ugalde no ha dicho nada más al respecto. José Manuel Figueroa tampoco ha dicho nada y Ana Bárbara. Esto es lo que ha mencionado, diciendo que no hay respuesta alguna, que no sabe cómo va todo el asunto. Pues obviamente todo está en manos de su equipo legal. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de las declaraciones de Ana Bárbara? ¿Creen que está siendo sincera? ¿Creen que está tratando de ocultar algo? Platíquenme aquí abajo en los comentarios. Con mucho respeto, nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.